Respuestas de la ciencia ¿Cómo funciona un GPS? Un GPS es un dispositivo electrónico que determina nuestra posición en la Tierra. Para ello, según nos suele indicar, utiliza satélites que son visibles simultáneamente desde donde estamos. El Ejército de Estados Unidos mantiene 24 de estos satélites emitiendo continuamente la señal de radio que capta nuestro GPS. Esa señal repite un ritmo o trama única para cada satélite, que informa de su posición y del tiempo exacto de emisión según el reloj atómico de a bordo. Si nuestro GPS tuviese otro reloj atómico, calcularíamos su distancia a un satélite multiplicando el lapso de tiempo entre emisión y recepción por la velocidad de la luz. Las distancias a tres satélites, uno por cada coordenada X, Y, Z, determinan nuestra posición global. Como no tenemos un reloj atómico en nuestro GPS, un cuarto satélite nos proporciona el tiempo de referencia. Cuando nuestro GPS dice que está triangulando, en realidad, está escuchando las señales de al menos cuatro satélites GPS, midiendo nuestra distancia a ellos y así fijando nuestra posición. Daniel Rodríguez Pérez, profesor de física de la UNED. Radio 5, Todo Noticias.